gracias padre mio gracias que me permite estar en otro video o en otra transmisión esto es nada mas para agradecerles amigos a cada uno de ustedes del youtube gracias por este 22 antes que nada nuevamente gracias a mi padre dios a mi creador le agradezco a mi esposa gracias por caminar a mi lado juntos de la mano sabe que te amo mucho mi amor y agradecerle a cada uno de ustedes del youtube y a sus familias gracias amigos por este 2022 he conocido mucha gente maravillosa mucho ser humano increíble donde quiera que haya estado y a ustedes que están de aquel lado de la frontera gracias por apoyarme compartiendo, dando like, hablando pasando por ahí nuestro canal muchas gracias nuestros mejores deseos para este 2023 que se aproxima ya unas cuantas horas ya en otros lugares, ya es un poco mas tarde mas temprano y simplemente esto es algo breve nada mas para decirle gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente de lo que hacemos por compartir aunque les falta darle like amigos no le dan muchos likes y por hablar de nosotros por recomendarnos gracias este 2023 nuestros mejores deseos hoy sábado 31 de diciembre de este 2022 pasensela de lo mejor tomen coman rían bailen lloren griten lo que ustedes deseen si van a tomar todo sanamente con medida si van a salir van a manejar designen a un conductador que no tome o quédense ahí pero no manejen amigos no se expongan no expongan a la familia entonces nuevamente nuestros mejores deseos de parte de mi familia de parte mía de nuestro canal de youtube también nuestra página en facebook martínez marques entertainment gracias a cada uno de ustedes cuídense mucho dios me la bendiga nuestros mejores deseos principalmente salud y que el próximo 2023 que están unas horas lo mejor para cada uno de ustedes y que todos sus proyectos se les cumplan se les hagan realidad cuídense mucho saludos y misión nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión martínez marques entertainment